Dos en la pelota, atención que esta es de Chivas, viene el centro a segundo pote y llega... ¡Bolo! ¡Lo tuvo! Diana Rodríguez al Estado de México, reventó el travesaño con el covestazo. Ángulo superior derecho de la portería de Renata Maciarelli, solamente le puso la cabeza a Tante, ¡Tenía que meter el mazoso! No, inteligente, Toño y Jocelyn Montoya le ponen el centro a segundo pote, como con un guante, ¿no? Y el remate de cabeza no le da dirección a portería, sí, pues la potencia, pero se termina estrellando en el travesaño ese disparate, ¿dejo de ir, Toño? ¡Otra vez la tiene Chivas, es el primero! ¡Gol! ¡De Chivas! ¡Cántalo, cántalo, gózalo! La tuvo Cristian Jaramillo sola frente al arco, estaba mal para la defensa de la América, error en la saga, se va sola y la prende con la pierna izquierda. ¡Pierna izquierda! ¡Razo potente! ¡Compó! ¡Juera por la izquierda izquierda! Nada que hacer para Renata Maciarelli, y a los 10 de juego, Tate, lo gana el Clásico Nacional, las Chivas, rayadas del Guadalajara. La que juega como 10 retrasadita de Cervantes, Jaramillo, es la que termina por convertir esta anotación, pierna izquierda, bien lo comentas, Toño, termina venciendo Maciarelli, y aquí se exhiben las carencias en la defensiva, ¿eh? Sin Mónica Rodríguez, y lo veíamos en el último trazo, a tiro libre, que le gana totalmente a Selen Varela y Ana Lozada, aquí, en la salida, ¿cuánto extrañaron a Jocelyn Oregel, eh, Toño? Porque vaya, que les ganan a la salida y a velocidad entre dos jugadoras de las Águilas, se termina metiendo Jaramillo para vencer a Maciarelli, un gol por cero, lo gana la Chivas, rayadas del Guadalajara. Y Sepúlveda, te lo ponía también en la mesa, el de Querétaro. Sí, yo también te lo ponía, mira, yo quisiera que naturalizaran también a Diveno, hay que buscarle. Bueno, y ahí nos volvemos luego, Toño. Otra vez, está metiendo en problemas América, medio campo, la recupera Lía Romero, cerca del área grande, presiona Jimena Ríos, un pase filtrado para Licha, ¡es el segundo! Gol, llegó el catorce, gol, el rebaño sagrado, ¡cántalo, cántalo, gózalo! La goleadora, una de las mejores jugadoras del torneo, aprovecha la bala salida a través del América, le dejan la pelota en bandeja de plata, la defensa está dormida, y de primera intención la puntea tras la salida de Renata. Y con todo el odio y el power, le manda el ángulo inferior izquierdo, Tate, 2 a 0, 2 a 0, y esto se puede poner peor, Chivas 2, América 0. Nuevo error de la saga defensiva del América, en esta ocasión Ana Lozada quiere salir rápidamente jugando, termina regalándole el balón a Jaramillo, que simple y sencillamente le filtra el balón a Cervantes, que entraba ante la marca del Farías, que se quedó un poquito más retrasada. Me parece que se amarra un poquito Toño Maciarelli, se tarda en salir, se ve un poco lento esa carrera que quiere pegar, y no puede achicar de forma correcta. Es ahí cuando le da un punterazo a Cervantes, para anotar el 2 a 0, ampliamente superior a las chivas rayadas del Guadalajara, lo decías, gol catorce, me disculpo, te di un dato mal, ya no son seis goles en tres partidos, ya son siete goles en cuatro partidos de Cervantes. Ahí que qué cosa lo de la jugadora de la Rojiblanca. El dato no está mal, la que está mal es ella, qué manera de jugar. No, está muy bien. No, digo, hablando de que está de loco lo que hace. Sí, no, qué calidad. No, qué cosa, lamentable. Había dicho en conferencia de prensa apenas esta semana de que nadie daba un peso, un dólar por Santos, y ahora lamentable noticia, el tercer lugar de la tabla general Santos, se pierde un gran jugador. De cuatro a seis semanas fuera. Bueno, dos meses. Aquí viene el tiro de skin, del tiro libre, cuidado, va segundo, parte. ¡Lo mata, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del América! ¡Cántalo, cántalo, gózalo! Si no puedes en jugada, Oslo, balón parado. Llegó el remate seco de la defensa. Central, Janely Farías, que vuela. Mete un mazazo espectacular ángulo inferior derecho. Le dijo que no hará pelota, nada que hacer para Blanca, Félix. Literal, voló, Tate. Voló para evitar que el partido se mantenga dos a uno. Dos a uno, ya tenemos al cuarenta y tres. Tate, Gómez Luna, responde el ave de las tempestades. Primera anotación de Farías en lo que es el torneo. Te comentaba, Toño, balón parado, eran las mejores oportunidades. Se termina perdiendo en la marca Susan Bejerano. Deja entrar, deja, pues, rematar a la defensora de las Águilas de la América, que agarra, pues, a contrapié a Blanca, Félix. La pone en el segundo poste inferior, derecho, para clavar el descuento de las Águilas. Y ahora están uno a dos. Primera anotación, Toño, le hablamos de Farías, que no marcaba desde su etapa con el Guadalajara en el clasura 20-20, en aquella victoria 4 por 1 contra Tijuana en la jornada número 7. La semifinal es el preolímpico de la CONCACAF y el boleto a Tokio te los llevamos mañana. Primero Honduras contra los Estados Unidos y después México-Canada, cuidado. Otra vez Chivas, qué buena triangulación la tiene Chilicha. ¡Es el 15-Gol! ¡Gol! ¡El Guadalajara! ¡Cántalo! ¡Cántalo! ¡Cózalo! Licha, siempre tú, Licha Cervantes, gol número 15 en la Liga MX Pevenil. ¡Qué pedazo de jugadora! ¡Error en la salida, aunque usted no lo crea! ¡Sarcasmo total porque aprovecha la baja Licha con el pecho! ¡Triangulación espectacular! ¡Dónde está la defensa y con la pierna izquierda cruzada! ¡Nada que hacer para Renata Maggiarelli! ¡El tercero! ¡El tercero es por parte de Licha Cervantes! ¡Gana el Clásico Nacional la Chivas! ¡Con autoridad 3-1! ¡Tante Gómez Luna! ¡Ocho goles en los últimos cuatro partidos! ¡Una locura lo de Licha Cervantes! ¡15 anotaciones! Festeja, obviamente, señalando el número 24. ¡Su número 24! Y no importa cuándo escuche, cuándo cuidado. ¡Otra vez la Chivas por la izquierda! ¡Viene con todo Jocelyn Montoya! ¡La están empujando! ¡CDN consigue el saque de meta! ¡El equipo de la América está en coma! ¡Está noqueado! ¡Está terriblemente perdido la América de Leo Cuellar! ¡Están en alarmas porque Chivas los están trapeando en su casa! Y lo obvio, Toño, no importa cuándo escuchen esto, la salida de la América es nefasta. Es deleznable la salida de la América. Y lo vamos a reiterar las veces que sean necesarias. Con Auregel, con Mónica Rodríguez, esto no hubiera pasado. Una calca de lo que han sido los regalos a la salida. Y nuevamente Jimena Ríos, que no despeja bien ese balón. Antonio regala la salida, Cervantes baja de pecho, se la deja Jaramillo. Y entre Lozada y Farías, hace el movimiento, se la deja Jaramillo de regreso. Y vence muy bien Cervantes con pierna izquierda a Maciarelli. Tres goles por uno, parece que ya lo está sentenciando el Guadalajara. Y tampoco al ataque en el Barolín. Sí, sí, sí. ¿Qué pasará? O sea, digo, está muy interesante ese dato. O sea, tendría que investigarse. Porque hasta se está notando, hay más facilidades para salir ya en la femenil a Europa. Sí, sí, sí. O sea, sin demeritarlo, ya cualquier jugadora mexicana va a Europa. Afortunadamente. Afortunadamente. Tiro de libre por la izquierda, va al punto penal, es el... ¡Gol! 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 ¡Toma Guadalajara! ¡4 a 1! ¡Tante Gómez Luna! ¡Vámonos! ¡Porque hoy se baila el jarabe tapatío! ¡Gol! ¡Gol! Y la exinida a balón parado también termina ganando todos los balones chivas. Segunda anotación de Miriam Castillo. Sin ver a la portería, ¿eh? La peina Toño. Y termina exhibiendo también la salida de Maciarelli que termina pues regalando toda la portería. 4 a 1. Lo gana con justicia. No le metía 4 chivas a la América en la Liga MX Femenil desde la apertura 2017 en esa semifinal de Ida. 4 a 2, perdón, en el estadio de la Chivas. Segunda vez en la historia de la Femenil. El Chivas le mete 4. ¡Vaya! No, qué partido, ¿eh? Tercera, perdón Toño, apertura 2019 también 4 por 2. Era el guión, ¿eh? Siempre que le mete 4, pues el América mete 2. Ahora nada más se quedó con 1. Yo te la perdono, Tati, porque el partido de hoy ha sido muy bueno. Y las dos veces en el estadio de Chivas. La primera en el estadio Azteca. No, qué vergonzoso lo de Cuellar. A ver si no está su puesto en juego. Hoy al cuadro local. Sí. Te platico. Los siguientes jugólogos de la América van a ir a Santos, van a ir a Monterrey. Y en la 16 van a recibir a Cruz Azul. Vaya calendario. Y la Chivas en la 14 contra Pumas. Después en Cruz Azul. Y en la 16 contra Monterrey. Ahí está. Pelota que tiene Jaga dentro del área. Le va a pegar. ¡Gol! Se cumplió lo que dijo Tati. ¡Gol! ¡Del América! ¡Cántalo! ¡Cántalo! ¡Gózalo! ¡Jana Gutiérrez! ¡Jana Gutiérrez! ¡Con garra! ¡Con corazón! ¡Con amor propio! ¡Se mete tras el pase filtrado! ¡Vence a Blanca Félix! ¡Y va corriendo con cara de sufrimiento! ¡Porque sabe que a pesar del gol! ¡Esto está finiquitado al 89! ¡Tate 4 a 2! ¡Y se cumplió la profecía! ¡Tate Tiña! ¡Cantalo! ¡Cantalo! Cuando Chivas le mete 4 al América, el América siempre mete 2. Tercer resultado en la corta historia de la Liga MX Femenil. 4 a 2 lo va a ganar la Chivas Rayas del Guadalajara. Y en este gol, pues, Jana Gutiérrez quitando a Espinosa la mejorcita. Y haciéndolo como extrema por derecha o como lateral, pues aquí gran pase de Betsy Cuevas, Toño. Me parece que se equivoca, deja descubierto el primer poste Blanca Félix. Y ahí es donde lo pone Jana Gutiérrez, que hace el primero para ella en el torneo. 4 a 2. ¡Qué buen tino, Tate! Está para la estadística, ¿eh? Sí, es que es la tercera vez, ¿no? En la historia que, pues, con autoridad se fue la número 17, Jocelyn Montoya. Ingresó la número 5, Karol Bernal, ya para cerrar esto. Otra vez para intentar cerrarlo. ¿Cuánto se agrega? Y tres minutos más, Toño, perdón. Ya se nos fue uno en este gran Clásico Nacional. Esto es el espectáculo que queremos, ¿no? Estoy en la Liga MX Femenil, goles, que se calienten los ánimos. Y que crees que este Clásico Nacional, pues, ahora a Mauri Vergara va a ganar, ¿no? Le va a ganar a la Cárraga esa apuesta. Le va a regresar la apuesta que tuvo con la Baronil. Voy a repetir el saludo para Ania Bautista, la exjugadora de la América. Nos terminó regañando. Y dice que... No, y me está diciendo que se va a volver a meter la transmisión. Se había salido. Ya no vamos a decir ningún saludo porque se había salido. Me están metiendo cuatro. Discúlpanos. Con autoridad. Se enojó.